¡Aquí Reynaud! Parece divertido. Esto debería estar bien. Sí, señor. Afirmativo. Aquí, Jimmy. Sí, señor. Órdenes, capitán. VCE preparado para partir, señor. Dame algo a lo que disparar. ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí, Jimmy. Sistemas funcionales. Si vamos a hacerlo, mejor que nos demos prisa. Esa nave no aguantará mucho contra sus CERC. Adelante. Sí, señor. VCE preparado para partir, señor. Tus cuerdas están siendo atacadas. ¡Aquí Reynaud! También hay algo a lo que disparar. Comandante. Adelante, comandante. Te escucho. Te escucho. Comandante, comandante. Te escucho. Vamos a partir, señor. Órdenes recibidas. Órdenes recibidas. Comandante, comandante. Comandante, comandante. Estoy preparado. Preparado y listo. Enlace de comunicaciones abierto. Preparado y listo. Excelente. Canal abierto. Completado. Completado. Preparado y listo. Adelante. VCE preparado para partir, señor. Afirmativo. Te escucho. Ahora mismo, señor. VCE preparado para partir, señor. ¡Recibido! ¡Órdenes recibidas! ¡Te escucho! ¡Órdenes, capitán! ¡Adelante, comandante! ¡Oh, sí! ¡Fuerde! ¡Te he preparado para partir, señor! ¡Te escucho! ¡Órdenes recibidas! ¡Sí, señor! ¡Buenos bebés! ¡Espérates! ¡Gebato! ¡Sei que hayan terminado! ¡Buenos bebés! Te escucho. Incorporándome al servicio. Aquí Reynord. ¿Quieres subir el calor? ¿Quieres subir el calor? Te escucho. Órdenes, Capitán. Las puertas están siendo acabadas. Órdenes, Capitán. Órdenes, Capitán. Órdenes, Capitán. Completada la tarea. Órdenes, Capitán. Órdenes, Capitán. Ahora mismo, Señor. Anexión completa. Aquí Reynord. Aquí Reynord. Aquí Reynord. Oh, sí. A sus órdenes. Destino. A sus órdenes. Adelante, Cuartel General. Reynord. Recibidos. Sois los últimos a los que esperaba ver ¿Cómo lo ves, Benx? ¿Cómo lo veo? Ya te diré a ti cómo lo veo Pedazo de confederada Jim, basta Ya me ocuparé yo de esto La confederación se derrumba, Duke En sus colonias se suceden las revueltas Los CERC andan destrozándolo todo ¿Qué habría pasado hoy aquí Si no hubiéramos aparecido nosotros? ¿Qué quieres decir? Te estoy dando una oportunidad Puedes volver a la confederación y perder O puedes unirte a nosotros Y ayudarnos a salvar a toda nuestra raza De ser aniquilada por los CERC No creo que sea una decisión tan difícil Unir fuerzas Contigo Soy un general, santo Dios Un general sin un ejército Te estoy ofreciendo un puesto en mi gabinete Y no solo un puesto remoto No pongas a prueba mi paciencia, Edmund Muy bien, Benx Trato hecho Has elegido correctamente General Duke De verdad, no me puedo creer Que vayas a confiar en esta serpiente No te preocupes, Jem Él es ahora nuestra serpiente Y no solo un ejército 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 Gracias.